Hola niños y niñas buenos días un placer estar con ustedes espero que se encuentren muy bien el día de hoy es un día muy emocionante porque vamos a aprender vamos a explorar vamos a adquirir nuevos conocimientos y recordemos estamos con el espíritu navideño sí bueno pero para continuar qué les parece si vemos la siguiente cápsula hola ustedes en su casa tienen botiquín como éste es muy importante porque vivimos en un país que lo afectan los fenómenos naturales a cada rato porque aquí tiembla y llueve mucho además se dan muchos deslizamientos por todo lado más y nuestras casas están cerca de las montañas para evitar los deslizamientos tenemos que estar atentos a ver si hay algún tipo de grieta o si hay árboles que estén inclinados si sucede algo como lo que les acabo de contar tenemos que identificar la amenaza llamar a la comisión de emergencia comités nacionales oa la municipalidad y saben por qué se dan los deslizamientos porque cuando llueve mucho el agua se filtra en las montañas y la tierra se pone suave también es importante que las alcantarillas no estén llenas de basura porque eso no deja que pase el agua hay una regla que cumplir en cualquier desastre natural y es que en una evacuación hay que apresurarse a salir pero con orden y tranquilidad ayudar a los niños y a los adultos mayores también si hay personas heridas tenemos que esperar a que llegue la cruz roja y si vamos a entrar a algún lugar mejor usemos foco nunca una vela o un fósforo porque puede ser peligroso si es posible mejor quedémonos en casa de un familiar o un albergue hasta que pase el peligro bueno nos vemos niños niñas pusieron atención sí qué importante la información que paola nos brindaba el día de hoy con respecto al botiquín y a todas las medidas porque exactamente el día de hoy vamos a ver este tema que vamos a ver bueno vamos a hablar de cuáles son esas zonas propensas para un deslizamiento o para una inundación que existen en nuestra comunidad también cuáles acciones podemos nosotros realizar como comunidad eso lo vamos a plantear el día de hoy recordemos que todos los vídeos que utilizamos aquí son confines educativos y que también algo que tenemos que organizar nuestra clase que es muy importante vamos a planificar nuestra clase que necesitamos el día de hoy bueno necesitamos cuaderno si no tengo el cuaderno recuerden hoja o un folder también vamos a utilizar lápiz lápiz de color tijera borrador maquinilla y sobre todo toda la creatividad y el amor que ustedes tengan el día de hoy para que este trabajo que es muy lindo si les parece bueno ahora no podemos dejar de lado que nosotros hemos trabajado durante todos estos programas la prevención del co y el día de hoy les traigo un vídeo pero habla más con respecto a qué alimentación debemos de tener pongamos mucha atención si del virus tú te quieres salvar comer frutas debes acostumbrar al consumir vitamina sabeis tus pulmones vas a fortalecer las verduras te ayudarán también son muy buenas lo debes aprender contra el virus ellas te ayudarán del resfriado ellas te protegerán comer frutas y verduras ocho vasos de agua si el virus quieres vencer muy sano debes comer en tu plato no debes de olvidar proteína de origen animal de anticuerpos tu sangre te llenarán y evitarán que te puedas enfermar las legumbres serán de utilidad a tu dieta las tienes que agregar de energía tu cuerpo llenarán y por más tiempo tú podrás jugar comer frutas y verduras tomar ocho vasos de agua si el virus quieres vencer muy sano debes comer bueno niños y niñas qué importante es la alimentación para prevenir el contagio del COVID también ahora sí qué les parece si vamos a ver cuál es una de las tantas preguntas que vamos a trabajar el día de hoy pongamos mucha atención ya lo vamos a ver en pantalla dice todos los años se presentan los mismos efectos en las estaciones secas y lluviosas en la comunidad porque será se presentará todo el tiempo lo mismo bueno qué les parece a ustedes si entonces ahora que ya tenemos esa pregunta vamos a ir analizando porque vamos a ver cuál es nuestra pregunta generadora la pregunta principal con el que vamos a trabajar vamos a ver qué dice dice son dos preguntas la primera cuáles son las zonas propensas a deslizamientos o a inundaciones que existe en mi comunidad y luego la otra pregunta es cuáles acciones se pueden llevar a cabo para evitar situaciones desfavorecerables verdad perdón en este caso que no favorezcan a relacionadas con los eventos de inundaciones de sequías o de deslizamientos en este caso vamos a ver vamos a tomar qué vamos a hacer vamos a tomar el folder o el cuaderno o la hojita y vamos a dibujar qué vamos a dibujar vamos a dibujar y vamos a trabajar en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a ver cuáles son esas zonas propensas pero también vamos a trabajar cuáles son las acciones que vamos a realizar es muy importante y lo más necesario es que nosotros tengamos un mapa sí así como lo escuchan un mapa y este mapa lo que va a hacer es que nos va a permitir poder visualizar cuáles son esas zonas propensas en mi comunidad y de esta manera poder tomar acciones entonces qué van a hacer ustedes en el cuadernito hoy vamos a dibujar un mapa así como lo escuchan este mapa lo llamamos un mapa de riesgo de posibles riesgos de la comunidad y él nos va a permitir saber si nosotros vivimos cerca de un río debemos 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 de tomar acciones o si existe algún tipo de montaña o zona en que tengamos un deslizamiento yo traigo un mapa para que ustedes tengan una idea de cómo lo puedan hacer vamos a ver la niña laura hizo un mapa yo en este caso lo observan este es el mapa de una comunidad en este caso observamos un río y cerca del río hay una casa en este caso que vamos a hacer cuando vemos una casa vamos a tomar un marcador y vamos a hacer una x que indica esa x bueno que es una zona propensa vean aquí está la casa con una x porque está cerca de un río ahora podemos ver a este lado que tiene unas montañas y si llueve mucho podría darse un deslizamiento en este caso entonces aquí también vamos a dibujar una x yo lo hice con color rojo porque así lo podemos visualizar entonces pongamos aquí atención lo observan entonces de reto les va a quedar a ustedes elaborar ese croquis o mapa de su comunidad y señalizar dónde está su casa y dónde hay zonas en que podríamos tener algún tipo de deslizamiento de inundación les parece sí bueno yo espero ver esos dibujos ahora aquí la niña nada más le puso en el contorno color pero ustedes pueden hacerlo bien lindo y si deseaban hacer una maqueta perfecto no hay ningún problema para ampliar un poquito más acerca de este tema que les parece si vemos un vídeo pongan mucha atención tengo una misión mantener a mi familia segura de los desastres veamos el mapa que hice para saber si vivimos en una zona segura puedo ver un río o no mi casa está muy cerca tengo que investigar con mi maestro para preparar a mi familia acepto propio mapa juntos prevenimos mejor bueno niños y niñas vieron que importante lo que nos habla el vídeo y del reto que yo les deje a ustedes es importante saber que los mapas de riesgo te van a ayudar a saber cuáles son las zonas de amenaza de peligro en tu comunidad y así poder motivar a todos desde su familia hasta todos los miembros de la comunidad para poder estar atentos y de esta manera reducir ciertos efectos que podrían ocasionar algún desastre entonces para que quede de reto quiero ver las próximas semanas los dibujos ahora si vamos a ir viendo si han puesto ustedes a pensar o han escuchado ustedes acerca de que es una inundación si ven donde estoy en una inundación saben ustedes que es una inundación ¿conocen? bueno les comento una inundación es un fenómeno natural donde el agua cubre el terreno ¿por qué? porque existen muchas precipitaciones o lluvias muy fuertes y los cauces de los ríos o algún afluente de agua se sale y de esta manera llega a cubrir los terrenos es muy importante y como decía Paola recuerdan en la cápsula que Paola nos hablaba de que era importante saber que las zonas de las carreteras estén limpias que los caños no tengan basura porque de esta manera nosotros cuando existe una precipitación no hay objetos que obstruyan el fluido del agua y de esta manera evitamos una inundación ahora si ya que les explique un poquito con respecto a que la inundación y que lamentablemente las inundaciones provocan demasiado daño no solamente a los seres vivos sino a todos ¿por qué? porque existe destrucción desde los lugares donde viven las personas los animales y los cultivos si lamentablemente nuestros agricultores se ven afectados por este tipo de fenómeno y de esta manera los alimentos no llegan a nuestros hogares o pueden elevar el precio de estos productos entonces tenemos que tomar en cuenta y vamos a ir enlazando un poquito desde lo que dijo Paola que decía que teníamos que tener un botiquín que debamos tomar acciones y luego con el mapa de riesgo si tenemos un mapa ¿qué va a ser el mapa? nos va a permitir ver qué zonas son de amenaza y si existe mucha precipitación vamos a estar vigilando que los afluentes de las aguas no se salgan de sus causas y de esta manera evitar una amenaza bueno ahora los invito a ver el siguiente video que nos habla acerca de las inundaciones una inundación es la invasión o cubrimiento de agua en áreas que en condiciones normales se mantienen secas como consecuencia de desbordamiento de ríos o inundaciones costeras que son provocadas por lluvias de alta intensidad o prolongadas tormentas y mareas entre otras cosas para prepararte recuerda estas tres palabras antes, durante y después antes en caso de emergencia define con tu familia un plan de emergencia y un punto de reunión no tires basura en la calle y alcantarillas y promueve la limpieza de ríos ten listas reservas de alimentos, agua, medicamentos y comida para mascotas además de radios de baterías, linterna y fotocopias de tus documentos personales en una bolsa plástica identifica rutas de evacuación y lugares seguros libres de inundación planea reunirte con tu familia y amigos en albergues o zonas de bajo riesgo durante desconecta la electricidad y cierra la llave del gas en caso de aviso de alerta por las autoridades o si te sientes en riesgo evacúa inmediatamente y llévate tu kit de emergencia y no te olvides de tus mascotas es muy importante no intentes cruzar ríos ni zonas inundadas ya que podrías ser atrapado por la corriente después verifica que toda tu familia y amigos hayan logrado evacuar en caso de necesitar ayuda comunícate con las autoridades revisa las conexiones eléctricas y llaves de gas antes de conectarlas participa en el proceso de limpieza y mejoras de las zonas afectadas estos consejos son para grandes y chicos síguelos para estar siempre prevenidos siempre preparados ante una inundación muy bien niños y niñas pusieron atención sí bueno que vamos a ver este fenómeno natural puede también ocasionar ciertos problemas de salud pero también tenemos que tener en cuenta que podríamos evitar estas situaciones estas catástrofes en nuestra comunidad y también en nuestra familia pero para hacer este cambio tenemos que empezar desde nosotros sí exactamente y cómo ustedes me van a decir niña cómo vamos a cambiar bueno los dejo pensando un instante cómo creen ustedes que podríamos nosotros poder hacer este cambio mmm bueno recuerdan en la cápsula que decía paola bueno una de las acciones que nosotros tenemos es no arrojar escombros o basuras en las calles a veces vamos por la calle tiran basura y ustedes creen que esa basurita queda ahí no esa basura se va a las alcantarillas y lamentablemente queda ahí obstruida y al quedar una y otra y otra cuando llueve el agua no tiene paso y se desborda y muchas de las inundaciones en que nosotros hemos escuchado últimamente en las noticias es producto de eso sí han visto ustedes las noticias en estos días donde aparece en una autopista todo llena de agua una inundación pues lamentablemente es producto de eso ahora también debemos de ser muy muy vigilantes tenemos que observar y observar que si vivimos cerca de un río observar de que no existan algún tipo de objeto que esté obstruyendo el paso del agua y si fuera así debemos de comunicarnos con la comisión nacional de emergencia o también podríamos comunicarnos con el gobierno es decir la municipalidad para que ellos puedan organizarse y de esta manera poder quitar esos objetos que se encuentran en los ríos para así evitar el desbordamiento posteriormente de este otra cosa importante si vivimos muy cerca de un lago o de un río y está lloviendo mucho vamos a estar muy vigilantes y si fuera el caso debemos de buscar refugio en otro lugar donde algún familiar o en el caso de un salón comunal o algún lugar donde la comisión nacional de emergencias así lo establezca algo importante la organización entre vecinos es sumamente importante porque porque si todos unidos recordemos unidos hacemos la fuerza y de esta manera podríamos organizarnos y ver si existen objetos o si vivimos cerca de un río que plan podemos tener ante tal situación verificar también las tuberías porque porque cuando hay una inundación y tenemos que salir a la hora de regresar debemos de revisar las tuberías siete gasos de agua para que no tengamos posteriormente algún accidente o algún problema de salud esto es una de las consecuencias de la estación lluviosa las inundaciones pero saben no solo las inundaciones son producto de la estación lluviosa sino también que existen los deslizamientos han escuchado ustedes ese término deslizamiento sí bueno a veces le decimos deslizamiento o derrumbe y también es producto de este fenómeno natural y es un movimiento de una pendiente así como ustedes ven aquí atrás exactamente entonces esto que provoca bueno la formación de material que se desliza y podría caer encima de una casa o sobre una carretera y lo peor del caso es que podría provocar muertes que les parece si ponemos atención al siguiente video el deslizamiento o derrumbe es un fenómeno de la naturaleza que se define como un movimiento pendiente abajo lento o súbito de una montaña o ladera formado por materiales naturales rocas suelo o vegetación o bien de rellenos artificiales como muros de concreto u otros materiales los deslizamientos o derrumbes se presentan sobre todo en época lluviosa o durante periodos de actividad sísmica el clima es uno de los factores que favorece su aparición al provocar inestabilidad en el subsuelo producida por una excesiva cantidad de aguas de lluvias o corrientes que erosionan la tierra y como en Costa Rica llueve tanto entonces es muy común que este tipo de amenazas sucedan con bastante frecuencia avanza para conocer más detalles sobre los tipos de derrumbes y las medidas de prevención muy bien vieron que importante la información que nos dio la niña con respecto a los deslizamientos bueno ahora esto de los deslizamientos también requiere de parte de nosotros toda una organización para prevenir y que vamos a hacer bueno lo más importante construir en una zona segura pero si no lo vivimos así tenemos que estar pendientes de lo que pueda pasar ahora algo muy importante es que los bosques sí y ustedes me van a decir niña Laura pero que tiene que ver los bosques bueno lamentablemente a la hora de talar los árboles las raíces quedan ahí un poquito sueltas sueltas y cuando se vienen las precipitaciones o lluvias provoca que el agua que se filtra no pueda surgir y se acumula y se dan los deslizamientos entonces entre las medidas es proteger los bosques sembrar árboles además ver cuáles son las zonas de amenaza eso es con respecto a los deslizamientos vamos a ir viendo y vamos a ver la parte de qué fue nuestra pregunta generadora ¿les parece? bueno cuáles son las zonas propensas a deslizamientos o inundaciones que existen en mi comunidad y ya pudimos ver que lo más importante es hacer un mapa de riesgo donde podríamos ver cuáles son esas zonas propensas y que una inundación va a ser ese fenómeno natural donde ¿qué pasa? el agua sobrepasa y cubre un terreno y que tenemos un deslizamiento que también es un fenómeno pero en este caso hay lodo y hay material hay rocas y también podríamos tener graves accidentes ahora ¿cuáles son las acciones? lo más importante el botiquín ¿qué más tenemos que tener? el mapa tenemos que tener una organización como vecinos y sobre todo algo muy importante es poder ver cuáles son esas zonas que tenemos en nuestra comunidad eso sería con respecto a lo que nosotros íbamos a abarcar el día de hoy ahora ¿qué les parece a ustedes si vemos dentro de este proceso la parte de autoevaluación? sí ¿qué aprendimos el día de hoy? vamos a ver qué aprendimos el día de hoy bueno ¿qué aprendí? aprendí que el mapa de riesgos te ayuda a entender amenazas y peligros de tu comunidad que las inundaciones son un fenómeno natural que cubre los terrenos y que podrías dejar también cubiertas casas autos y destruir cosechas luego que si vivimos cerca de un río o de un lago tenemos que estar atentos que los deslizamientos o derrumbes son fenómenos naturales que son provocados por lodo y que también arrastra vegetación roca suelo y algo muy importante saben que eso se podría producir en una zona donde está un relleno artificial sí así como lo escuchan hay muchos lugares donde van y depositan tierra y lo convierten en un relleno y si llueve mucho y no ha pasado mucho tiempo de eso podría provocarse un deslizamiento algo muy importante que entre las acciones que tenemos es que debemos de proteger el bosque no talar los árboles no provocar quemas y sobre todo lo más importante es tener esta educación ambiental no depositar la basura en el suelo si nosotros vamos por la calle y llevamos una basura debemos de buscar una bolsita y depositarlo en nuestro bolso si no tenemos un basurero cerca eso es muy importante vamos a ver qué cómo me sentí vamos a ver cómo me sentí el día de hoy yo me sentí sumamente emocionada ¿por qué? bueno porque vamos aquí estamos en la recta final de este programa de aprendo en casa y que ustedes nos permitan llegar a sus hogares es de suma importancia además la experiencia de vivir con ustedes el día de hoy el poder elaborar el mapa el que ustedes vean esos videos es sumamente lindo vamos con la otra pregunta ¿qué experimenté? bueno el día de hoy tienen un reto si lo hicieron ya perfecto si no lo pueden hacer después y experimentamos los videos experimentamos la cápsula informativa que nos hablaba Paola ahora ¿qué me gustó más del programa? bueno como les digo a mí lo que más me gusta es poder estar con ustedes y compartir y que me permitan llegar a sus hogares eso es sumamente emocionante y satisfactorio para mí muchísimas gracias para mí es un placer que ustedes nos acompañen y que algo muy importante poder ver esos trabajos que ustedes nos han compartido un fuerte abrazo a la distancia y saludos para todos esos adultos mayores que también nos acompañan nos vemos la próxima semana bendiciones chao chao y chao chico y chao tú y Gracias por ver el video.